¿Cómo ha sido la última jornada de la Serie antes del parón de selecciones? El Milan sigue líder, el Inter ha vuelto a empatar, la Juventus perdió dos puntos en los últimos minutos. Tenemos muchas cosas que comentar, así que comenzamos. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas de Soy Calcio, grazie ragazzi forza. Soy Calcio, bienvenidos a un nuevo vídeo. José, jornada 7, vamos a repasar resultados, clasificación, nuestros ascensores, el 11 de la jornada. Esta noche tenemos directo, no hay ningún partido pendiente porque los chavales se van con sus selecciones. ¿Los que pueden? Los que pueden. Esta noche lo comentaremos, los que se pueden ir y se van. Pero voy a una jornada, a ver cómo lo decimos, ha sido la más aburrida de las 7 que llevábamos hasta la fecha. Ya tocaba también que nos bajaron un poquito al suelo. Sí, bueno, estamos en noviembre y yo creo que se nota un poco el cansancio de los futbolistas. Con partidos cada tres días, los grandes están machacados, lesiones, casos de COVID-19. Yo creo que al final era normal que encontráramos este bajón. Y ahora toca un parón de selecciones que es verdad que para los grandes yo creo que tampoco va a ser un gran descanso porque muchos de sus futbolistas se tienen que ir con sus selecciones. O como bien han dicho, los que pueden o los que se lo salten, que también hay alguna posibilidad. Y después los equipos pequeños yo creo que ahora sí que se van a poder oxigenar un poquito más, poder recuperar gente y corregir cosas de cara a este final de 2020. Sí, chicos, suscribiros. Sé que es muy importante suscribiros al canal los que veáis este vídeo y no seáis ya de Soy Calcho y darle a la campanita que también es muy importante, aunque YouTube haga lo que quiera, para que os avise de nuestros vídeos. Y si os ha gustado darle like al final. Vamos a comenzar con los resultados. Los vamos a poner en pantalla porque esta vez sí tenemos todos. Sasulo 0, Dinese 0, Cavallari 2, Sampdoria 0, Benevento 0, Especia 3, Parma 0, Fiorentina 0, Lazio 1, Juventus 1, Atalanta 1, Inter 1, Genoa 1, Roma 3, Torino 0, Clotone 0, Boloña 0, Napoli 1 y Milan 2, Verona 2. Si no me equivoco hemos tenido más 0-0 en esta jornada que en todas las anteriores. Sí, sí. O sea... Sí, no lo hemos contrastado pero seguro que es así, vamos, no tengo ninguna duda. Y luego José, la clasificación sigue el líder en Milan, Invicto, de momento Sasuo lo segundo, Invicto. También son los únicos equipos Invictos junto a la Juventus que sin embargo caen fuera de los puestos de Champions. Napoli y Roma completan puestos de Champions League. En Europa irían Juve y Atalanta, Indescenso, Genoa, Udinese y Crotone. Bueno, la Roma yo creo que es el principal beneficiado de esta clasificación, con todos los empates que ha habido en la parte de arriba, con alguno que también no ha terminado de ganar. Así que bueno, yo creo que es el que ha beneficiado. Pero está muy bonita, es muy abierta, muchos equipos arriba, muchos fallos, muchos que suben, muchos que bajan. Creo que puede pasar muchas cosas de aquí a final de temporada, por supuesto. Que sí, empezamos con nuestro ascensor positivos primero. Y yo voy a comenzar con Pau López, portero español de la Roma, el que hemos criticado mucho, que volvió a la titularidad contra el Genoa, y se cargó Fonseca a Mirante. Y la verdad es que Pau López, que yo creo que sigue, no ha vuelto a ser de primer nivel, obviamente, nunca lo fue, seguramente. Pero creo que ha ganado confianza en esos partidos de Europa League, en los que ha tenido en casi todos paradas decisivas. No tenía tanta presión la Roma en Europa League como en Serie A, y eso lo ha notado. Eso es. Y creo que el gol que encaja, oye, es un error defensivo más que un error suyo. Y bueno, es importante para la Roma recuperar a Pau López en términos de confianza. Continúo con lo Especia. Ocho puntos, es el equipo con más puntos de los recién ascendidos. Está jugando muy bien al fútbol, luego hablaremos de algún nombre individual. Pero la propuesta de Vincenzo Italiano es muy interesante. Ganaron 0-3 al Benevento, duelo directo por el descenso. Es cierto que un resultado seguramente más abultado de lo que ocurrió en el campo. Pero chapó por ellos, ¿eh? Sí, estuvieron a punto de empatarle incluso a la Juventus de Turín, que si no llega a salir Cristiano Ronaldo, yo pienso que incluso podrían haber ganado porque tenían a la Juventus ya encerrada, la tenían comida de moral, muy cansada. Y era el momento en el que tenían que certificar el partido y acabar de remontarlo. Sin embargo, entró Cristiano Ronaldo y cambió todo el guión. Y acabo con Simón Inzaghi. Mucha gente se habrá quedado con esa imagen de Inzaghi hablando con Marusic, para que en vez de sacar para atrás, sacara hacia correr en el saque de banda, ¿no? Bueno, yo creo que es un entrenador que a todo el mundo que le gusta el fútbol italiano le gusta a Inzaghi, porque más allá del tema táctico y cómo ha llevado la Lazio al siguiente nivel, es un tío que vive cada partido, que es muy sincero en sus entrevistas. Vemos el gol de Caicedo, cómo corre a celebrarlo con el ecuatoriano y con el resto de la plantilla. Yo creo que es un tipo muy carismático y que nos alegramos mucho por lo que está haciendo con la Lazio. Me gustó la frase que dijo, hemos celebrado tanto el gol por todas las dificultades que hemos pasado las últimas semanas. Desde que vino el parón anterior han tenido hasta 12 bajas por casos de COVID-19, así que buena celebración de Inzaghi para un punto muy importante. Bueno, yo voy con mi ascensor. El primero es Hilamos con Simón Inzaghi y Caicedo. Es el hombre que parece que ahora mismo, si en España es el minuto 90 y Ramos, este va a ser el minuto 90 y Caicedo, porque increíble lo que está consiguiendo. Contra el Torino marcó el gol de la victoria, contra el Zenit marcó el gol del empate en los últimos minutos y hace lo propio contra la Juventus de Turín. Es verdad que para mí debería estar por delante de Murici a la hora de ser titular, pero bueno, si luego le metes de revulsivo y te da tal resultado... Sí, los tres partidos han entrado en su frente y los tres han marcado. Exactamente, así que a lo mejor es una bala que se está guardando Simón Inzaghi para los últimos instantes de partido. Sigo con la Roma. Yo creo que al hilo de lo que comentabas tú con Pau López, yo creo que la Roma lo que ha conseguido en este parón, entre parón y parón, la verdad que ha estado muy bien. Esta Roma ahora mismo se ha vuelto muy fiable y ha aprovechado los pinchazos de los otros grandes. Y ya se ha metido en los puestos de Champions y ojo, porque ahora mismo para aquellos que son haters de Fonseca se está demostrando que cuando no tiene mala suerte, cuando no tiene malas lesiones, cuando no tiene casos de COVID, cuando la directiva no la lía, vamos a dejarlo ahí, no es que haya solucionado las cosas, pues se ve a una Roma que lo hace muy bien y que oye, mira, pues ahora consiguiendo buenos resultados... No ha perdido, salvo el partido contra el Verona por animación indebida. Solo ha perdido en los despachos y ojo. Y ojo que sí, es verdad, que igual esta noche en el directo tenemos que comentar algo del partido de la Roma y del partido de Juve Napoli, ¿eh? Igual esta noche se decide. Sí, hay recurso y hoy se topará la decisión. O igual la posponen otra vez. No vamos a partir ninguna lanza por ellos. Y por último, Ibrahimovic. Yo creo que el partido del Milan fue mala suerte de cara a puerta, se encuentra en 0-2, contra un rival que defiende increíblemente bien, contra un portero que hizo un partidazo y que cada día se supera más, contra una defensa que es la menos goleada de este comienzo de temporada, que solo había recibido tres goles en los últimos seis partidos, y de repente llega Ibrahimovic, gana 13 balones aéreos, que es una absoluta barbaridad, mandando balones al larguero, paro, sirve este lo que no estaba escrito, falla un penalti, toda la mala suerte y aún así sigue intentándolo y acabó ganando el partido, así que... Bueno, ganando no, empatando el partido, así que es increíble. Yo también creo que tiene mucho mérito, más allá de lo que falló, yo creo que seguí intentándolo y con el físico de Ibrahimovic aguantar hasta el minuto 90. Y ojo, lo que dijo al final, que al final va a tener que tirar los penaltis, que sí. Bueno, normal. Y tiene razón, hombre, pero... Tú ves que ha fallado los tres últimos y ha fallado cuatro de ocho desde que llegó al Milan. Sí, es verdad, pero tú ves a Cristiano Ronaldo haciendo eso. Pero no los ha fallado. Claro, Cristiano no los tiene que ceder a nadie porque no los ha fallado, pero Ibrahimovic es verdad que para matarlo también. Mira lo que ha hecho con las faltas, Cristiano. Sí, sí. Y no se lo ha dejado a nadie. Ni a Pjanic, que metía un montón de goles el año pasado también. Seguimos con... Te van a decir que eres anticristiano, por eso. Y ya lo hemos dicho muchas veces que eres el más cristianista de los cristianistas, ¿eh? Sí, sí. Pero no se lo creen. Si tengo 25 camisetas de fútbol, probablemente 7 sean de Cristiano Ronaldo. Ahí lo lleváis. Para abajo, Paulo Dybala. No sé qué pasa con Paulo Dybala. Obviamente ha perdido la titularidad. Creo que hay jugadores que están por delante. Kulusevski mismamente, ¿no? Porque es un jugador mucho más completo a la hora de defender atrás de lo que hace Dybala, que obviamente tampoco está bien físicamente. Pero ya es entrar y le cayeron muchos palos porque la acción del gol... También profundizarás tú un poco más en cómo no cierra la Juventus el partido. Porque tuvo ocasiones de sobra para hacerlo. Pero no puedes perder un balón ahí. Sí, pero a lo mejor es por el tema de salud. Porque tuvo el COVID cuando se volvió. Ahora tenía un problema estomácalo en este momento de temporada. Que por eso con el parón de selecciones con Argentina no estuvo. Y no va ahora por una infección urinaria. La lesión que tuvo también y ahora la infección urinaria. Pero no entiendo cómo juega. Es que me parece una cosa muy extraña. Entra a jugar y dos horas después de que cae el partido dicen que tiene infección y no va. Es muy extraño. El abuelito Dybala. No sé, pero tiene que espabillar Dybala como Arturo Vidal. Me haré críticas a Arturo Vidal por mi parte. Porque algo está pasando que no está funcionando de cara a portería en el Inter. Obviamente en el Barcelona era uno de sus puntos fuertes. Que marcaba bastantes goles. Lo comentamos. En el Inter puede aportar muchísimo. Lo aporta. El problema es que yo... No marca goles. Claro, yo le veo que está fallando a las dos áreas en los últimos minutos. Yo creo que corre tanto porque le exige Conte tanto. Que en el Barcelona no se le exigía eso. Que ahora llega con la lengua afuera. Y claro, tiene problemas a la hora. Hemos visto que ha perdido puntos el Inter por el roller de Arturo. Y de cara a puerta creo que hay... Sí, aquí falló un 0-2 claro. Ante un muy buen esportielo, es cierto. Pero falla un gol claro que hubiera significado posiblemente la sentencia contra la Atalanta. Y hay que decir que él dijo que se estaba adaptando a una nueva posición. Que era diferente a la que jugaba en el Barça. Bueno, esperemos que Vidal se vuelva aún más decisivo. Y acabamos con el balón parado milanista en contra. Una de las notas que tiene que corregir Stefano Piri, que lo dijo. Nos falta concentración tras el partido contra el Verona. Y de ahí vinieron dos goles. El primero, un remate al larguero. Que luego queda muerto y no saca a nadie. Y luego el gol de Zaccañi. Que se marca en propia puerta calabria. Que dispara prácticamente solo Zaccañi desde la frontal. Tras una falta lateral. Así que tiene que mejorar ahí el Milan. No criticamos el hecho de que, hombre, tiene mala suerte Donnarumma. Que le dan a la espalda. Después viene el larguero. Que da un balón suelto. Le cae a Barak. No, criticamos que rematan todas los rivales. Contra un Milan que tiene Bremovic, Romagnoli, Keaer. Tiene gente alta. Y por lo menos fuerte también. Como que sí, compañía. Tiene que corregir eso, Pioli. Para mí los que bajan son el bajón de los equipos antes del parón. Creo que se está rotando una gran diferencia. 17 goles en esta jornada. Cuando antes estábamos promediando 40 o 30 goles. Prácticamente nos hemos venido a la mitad. Y yo creo que esto es ya por acumulación de partidos. Estamos en noviembre. Llevamos dos meses de competición. Quedan otros seis más. Y están muriendo a los equipos que van con la lengua afuera. Lo que comentábamos al principio del vídeo. Ahora los equipos grandes tampoco van a recibir un gran descanso. Por el hecho de que sus jugadores van a un parón de selecciones. Pero los equipos pequeños tienen que corregir. Calmarse. Y empezar a encontrar un poco de oxígeno entre jornada y jornada. A lo mejor lo que había que hacer es... Estos parones de selecciones se me hayan de meter tres. O si vas a meter tres en dos meses, repártelo leches. A lo mejor una en diciembre, otro en enero, otro en marzo y fuera. Yo entiendo que hay que preparar Eurocopa y Copa América. Pero estás matando a los futbolistas. Ahora mismo los están matando. Sí, sí, sí. Encima viajes y tal es un desastre. Es impresionante. Luego la Juventus que no terminó de cerrar el partido. Lo comentabas tú. Contra golpes. Tiene cuatro contragolpes creo y marca uno. Cinco contra cinco. Cinco contra cuatro. Cuatro contra tres. Tres contra dos. Y la Juventus no cerró el partido. Yo creo que es algo que tiene que recorregir mucho Pirlo. Yo creo que el plan era bueno y solo le faltaba cerrar el encuentro. Y que el H1 se le envalentonara y le empatara la última jugada. A mí me parece muy buena la primera parte. Lo que pasa es que es eso. Que no matan el partido. La primera parte es muy buena. Y luego la ley del mínimo esfuerzo del Inter. Vamos a ver. Los partidos del Inter de cara a puerta son de dos maneras. La primera. Van perdiendo o empatando y se ponen todos arriba y remontan. O intentan remontar. O intentan remontar. Que esa es otra. Y el otro tipo es que contra la Atalanta. Vimos un partido en el que el Inter se adelanta. Por H o por B no intenta cerrarlo. Además yo creo que le faltó mucho el de Elira cerrar el partido. Terminarlo contra la Atalanta. No lo hicieron. Y al final le llega un empate. Y que bueno. Y sabe yo creo que bastante agridulce. Es verdad que mejor no perder. También en un partido como este. En el final están pechando muchos equipos. Y el Inter tiene que recuperarse. Lleva una victoria en los últimos ocho partidos. Nada más. El equipo de Conte. Y eso es un dato. Es increíble. Es un dato crítico. Pero bueno. Vamos a pasar José al once de la jornada. ¿Vale? Que es muy importante repasar quién ha estado en nuestro once de la jornada. Y comenzamos por supuesto por Marco Silvestri. Tercera vez en el once. En siete jornadas. Esto habla muy bien de él. El portero del Verona hizo siete paradas contra el Milan. Cinco de ellas dentro del área. Hay varias paradas descomunales. En manos a manos contra Teo. En un remate de cabeza al segundo palo de Ibra. O sea. Está increíble. Esa que es el que tira así. A la balón mano. Y también la ampara de verdad. No. Increíble. Y yo le quité de Bridenger. Porque digo guay. Estaba pensando. Y digo lo tendrás. Y no. Lo quitaste. El Milan le va a meter tres o cuatro. Y lo van a espabilar. Yo le puse contra la Juventus. Fui de los pocos que confió en él contra la Juventus. Metí a Consigli. Y pues me ha salido fatal. Ha salido mal. Ha salido mal. Bueno. Continuamos con el lateral derecho que es Di Lorenzo. Di Lorenzo que estuvo realmente bien ante Musa Barro. En un partido en el que Napoli sufrió. Ganó cinco de los seis duelos que tuvo contra Musa Barro. Que es uno de los jugadores en este 2020 en mejor forma. Que venía a hacer dos tantos. Y la verdad es que Di Lorenzo estuvo realmente bien en ese lateral derecho. Pero José. Ojo. La pareja de centrales. Cristian Romero de la Atalanta. Y Danilo. De la Juve. ¿Quién nos lo iba a decir? Sí. Lo de Danilo sobre todo. Lo de Danilo sobre todo. Bueno. Cristian Romero venía a la Atalanta de meterle a cinco en Liverpool. Y decimos. Bueno. Va a enfrentarse a Lautaro Martínez y a Alexis. Esto va a ser un desastre absoluto. Pues no. Vimos todo lo contrario en un Inter que estuvo atacando bien. Sobre todo buscaron mucho a Lautaro. Y fantástico Romero. Es que le gana seis de nueve duelos en el partido. Pero es que no le permitió casi nada a Lautaro. Y de hecho la única jugada en la que marca gol el Inter. Es porque Lautaro decide. Bueno. Como que está en Romero. No me voy a ir en ningún momento de él. Me voy a por Game City. Que mide 1,90. Y le remato de cabeza y le marco. Así que muy positivo. Y bueno. Danilo el partido que hace. Para mí es el mejor central de la Juventus. Y uno de los mejores de la liga en este concierto de temporada. Sin ninguna duda. Estamos entre Danilo Bonucci. Porque Bonucci para un día que juega bien. Igual le tendríamos que darle premiado. Pero bueno. Danilo hizo 100% de duelos ganados. Es que estuvo intacto. Está muy bien jugando en esa banda izquierda. Sí. Y luego hablaremos de otro hombre. Que se tuvo que ir a la otra banda. Jugó por otra banda. Y destrozó a otro central. Eso es. Que tuvo que buscarse una alternativa. Por cierto. Danilo. No sé. Si luego tiene la oportunidad de verlo. Mira la última jugada en el gol de Caicedo. Cómo se vuelve loco. En el sentido de. Estoy yo aquí pariándome el pecho durante todo el partido. Y se os va Caicedo y Joaquín Correa. En una jugada que bueno. Pues sí. La verdad es que terrible. Terrible esa última defensa de la Juve. Que había estado bien durante todo el partido. Y acabamos con Gagliolo. Gagliolo que jugó como tercer central. Central zurdo. El Parma está jugando ahora como con tres centrales. Una defensa de cinco. Pero lo hemos pasado un poco a la lateral izquierda. Era lateral izquierdo el futbolista sueco. Estuvo espectacularmente la Fiorentina. Ganó 11-12 duelos. Contra una Fiore que tiene a Riveri. Tiene a Cuame, etcétera, etcétera. Hizo siete entradas con éxito. Estuvo muy bien el Parma. Otro día criticaremos a la Fiore. Porque si no vamos a estar todo el día criticando a la Fiorentina. Centro del campo. Interior derecho en Kitarian. Bueno, qué decir. Marcó tres goles. Hemos puesto un interior derecho aunque jugó gran parte del partido como nueve. De hecho hay un momento en el que sale Borja Mayoral por Cristante. Y juega en Kitarian como nueve. No estaba Dean Seco que tiene COVID. Y tres goles. Primer hat-trick de la serie. Importantísimo para una Roma que hemos dicho que se ha beneficiado de los resultados que no han hecho los rivales. Pero además de que no tenía Dean Seco. Veíamos un gran problema. Este era el partido antes del parón. Que Dean Seco seguramente después del parón ya está disponible. O bueno, si no se perderá pocos partidos. Pero en Kitarian yo creo que salgó la papeleta muy bien. Y es el mejor, para mí, el mejor jugador de la Roma. Sí. Luego estamos con Nández y Adrián Javiot en el doble pivote. Bueno, Nández estuvo fantástico. Marca un gol imponente, mejor dicho, en los duelos ganados. Otra vez espectacular. Lo del uruguayo es fantástico. Muy buen gol además. Y Javiot estuvo bien. Quitándose ese pase a Simón Inzaghi. Que quedará para los memes. No, estuvo bastante bien. Son dos pases clave. Que son los pases que eran una ocasión de gol. 100% de acierto en regates. Ganó 10 de 17 duelos. 5 entradas con éxito. 4 de 4 en balones largos. Guau. Estuvo bastante bien. Además, en la primera parte. Jugando con espacios al contragolpe. Ahí es donde brilla Adrián Javiot. Eso lo hemos dicho mucho. Con espacios a Adrián Javiot la verdad es que no le viene nada mal a la Juventus. Y cada vez que tiene que encerrarse el equipo y contragolpearle viene bien. El problema es cuántas veces se va a encerrar la Juventus de Turín. Siendo el grande que es, se puede encerrar contra la Lazio. Puede pasarle. Pero tampoco contra mucho más equipo. Así que muy bien. Y la verdad que Hernández también con libertad. No solo marcó el gol. Sino que también sacó una roja. Que fue muy importante para desnivelar el partido. Sí. Tugu Correa. Impresionante. Obviamente. Más allá de la jugada del gol está fenomenal. Fue el mejor jugador de la Lazio. Y el que mantuvo la Lazio con vida. Porque estuvo realmente bien por la banda izquierda. Atacando a Demiral. Y luego arriba, José. Zaccañi. Que volvió loco a Calabria. Y se ha ganado ir convocado con Italia. Tras las bajas que ha habido. Lo ha convocado Mancini por primera vez. Muy buen arranque de inicio temporal de Zaccañi. Y arriba en Solá. En bala en Solá. Doblete. Sus primeros dos goles. En Serie A. Tremendo. Un chico que estaba sin equipo hace un mes. Porque se había vuelto al Trapani. Desapareció el Trapani. Y lo ha vuelto a fichar los Pezzi. Y le ha cambiado la cara. Totalmente. Habló con Cristiano Ronaldo al final del anterior partido. Y parece que le ha sentado muy bien. Sí. Y José. 11. Con el entrenador. Pablo Fonseca. Hombre. Me voy a quedar al inmerito. La Roma está muy bien. Puede meterse en Champions. Así que Fonseca tiene que ser nuestro entrenador de esta jornada. Pero que la gente nos deje en comentarios si te parece, José. Que le ha parecido esta fecha. Un poquito más aburrida. Pero que seguro que tiene muchos nombres propios que destacar. Esta noche tenemos directo. Así que en esta noche repasamos todo de forma más amplia cada partido. Así que suscribiros. Activar la campanita. Y darle like a este vídeo. Chao, chao. Chao. Y miser moi. AanganOS bay. AanganOS bay. Gracias por ver el video